...tener contacto nuevamente con él. ¿Qué quieren que les diga? Pero antes, vamos con esta presentación y después de la presentación les cuento de qué se trata. Presenta eShop Miami, la mejor opción para tus compras en Estados Unidos. Entra y registrate. Bueno, ustedes saben que Alejandro Piqueredo está viendo Miami. Está con todo el glamour Miami. Y bueno, y él se fue hasta los estudios de Telemundo, porque allí se está rodando Betty. Betty en Nueva York. Betty en Nueva York. La gran superproducción que va a transmitir la tele. Y es un éxito, es un clásico, reversionado, ¿verdad? Con una gran producción. Y sí, estuvo conversando con varios de sus protagonistas, estuvo recorriendo el set y en esta oportunidad conversó con su protagonista. ¡Mirá qué bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me perdónenme! ¡Mirá qué bien! ¡Mirá qué bien! ¡Hola! ¿Qué tal señora Ramón? Mi nariz es como que aguda. La figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Amigos de la tele, es un placer saludarlos. Estamos en Miami. Este es el edificio principal de la cadena Telemundo, donde se está llevando adelante la fase final de producción de Betty en New York. Y aprovechamos la gentileza de todo el equipo de producción para llegar a los estudios y poder mostrarles a ustedes parte de los secretos de una telenovela que involucra a casi 200 personas. Hoy, para compartir parte del trabajo, hablamos con la protagonista principal. Un placer conocerte, Betty. Muchas gracias, mucho gusto. Pues yo estoy muy emocionada de que estén aquí, de que se han dado la vuelta, que ya estamos al aire por allá en Uruguay. Ha sido muy bueno el impacto en la gente. Como sabés, es una novela que ya fue muy vista también en su época en toda Sudamérica. Entonces, ya sé que has tenido rebote hasta con la audiencia, ¿no? A través de las redes sociales hoy día. Claro, a mí me encanta conectar con la gente en redes sociales. Me gusta mucho leer lo que piensan de la novela. Me gusta mucho leer cómo van siguiendo la historia, lo que opinan de cada personaje, lo que opinan de mi personaje. Y la verdad es que estoy muy contenta con la respuesta. Les ha gustado mucho. No solamente en Estados Unidos, sino que ya me escribí gente de Puerto Rico, ahora de Uruguay. Estoy muy feliz porque todo ese amor que recibo lo transmuto a la ficción. Es que es un personaje muy particular, ¿no? Con muchos ideales que también se da para esa interacción con la gente, ¿no? Que a veces busca ideales muy difíciles de alcanzar. Y aparece Betty para ponerlos en su lugar. Lo que nos enseña muchísimo esta historia es, en primer lugar, amarnos a nosotros mismos como somos. Y también a que podamos lograr lo que sea que queramos. Que no importa nuestro género, ni de dónde somos, ni cómo nos vemos. Que lo más importante es tu esencia, tu hard work y las capacidades que tienes como profesionista. Y que es al final por la razón por la que Betty logra entrar a B&M. Y bueno, que el amor es para todos y que vamos a enamorarnos. Bueno, ahí teníamos la primera parte que queríamos compartir con ustedes. Alex Figuereo, como decíamos, desde Miami, en los estudios de Telemundo. Agradeciendo, obviamente, a la producción porque se está rodando. Y como decíamos, están ya en los últimos detalles, ¿no? Y ustedes lo disfrutan de lunes a jueves en la pantalla de la tele a Betty en Nueva York. ¿Te parece si sigamos en la segunda parte? Dale, me encanta. Dale, nos vemos. ¿Qué haces aquí? Perdón, perdón. ¿Qué haces aquí? ¡No, accidente que hayas nacido! A ver, si te quito todos estos trapos que tienes y que usas como ropa espantosa. Ay, qué rojo. Qué fea eres. ¿Por qué no mejor renuncias, featriz? De todas formas, a partir de mañana nadie te va a querer empianar. ¿Cuánto pesa, si es que pesa en ti, la mochila del éxito de Betty la fea, la versión original? Honestamente, nunca. O sea, yo sabía que iban a existir comparaciones y quizás críticas y que a lo mejor a alguien no le iba a gustar. Pero si yo conectaba con una o dos personas, para mí era suficiente. Porque el trabajo de un artista o de un actor, para mí, es compartir y expresar las cosas de la forma más verdadera y orgánica posible. Y para mí, contar esta historia con verdad ya es un éxito. Y afortunadamente recibí muchísimo amor de muchísima gente. Y además es toda una nueva generación. Yo, como persona de 22 años, no la vi, honestamente, porque tenía dos años cuando fue todo este... Recién nacido. Entonces, estamos permitiendo que toda una nueva generación ve esta historia después de 20 años. ¿Y cómo funcionaría Betty en esta nueva sociedad moderna? Con los nuevos paradigmas que tiene también una ciudad tan diversa como Nueva York, que es gente de todo el mundo, básicamente. Estamos también enriqueciendo muchísimo esa parte latina, que todo el cast viene de un lugar distinto, ¿no? Yo soy mexicana, pero también tenemos... Saúl Isasú, que es de Argentina, está... No sé. Jamie Osorio, que es puertorriqueña. O sea, hay una diversidad latina que se ve muchísimo ya en Estados Unidos y esta cosa del Spanglish, que lo usamos mucho. Y antes era algo que tal vez no. Y redes. Y ahora el bullying de Betty se hace más cyberbullying también y con memes. Y cada vez más fuerte. Pero es también para darnos cuenta que, como sociedad, que está cool y que no tanto. Eliefer, después que termine esto, ha ganado cosas de Betty. He ganado todo de Betty. O sea, Betty me cambió la vida completamente. Ahora no. Antes quizá era un poquito más superficial, como podemos ser muchos o muchas. De, ay, toma una foto y puedo ver cómo salí. No me importa cómo salí. El filtro. El filtro. No me importa. O sea, no me importa cómo salí, no me importa cómo me bebí, porque lo importante de la fotografía siempre va a ser el momento que se estaba viviendo ahí. Y lo importante de las personas que conocemos en la vida es su esencia y quiénes son por dentro. No importa el puesto que tengan y no importa la cara como que tengan. Porque al final es una envoltura, ¿no? Algo que me gusta mucho que dice Betty es como, no, pues, yo pienso que somos como latas de atún. Lo que importa es el atún y no la lata. No quiero hablar con nadie, Coquito. ¿Qué les digo? ¿Que otra vez perdí algo que quiero por fea? Hola, yo soy Elifertorres, interpreto a Betty en Betty en New York y les mando un beso y un abrazo y espero que la vean porque se pone cada vez mejor. Yo soy así, yo soy así, yo soy así. Muy bueno, ¿eh? Buenas tardes.